Bien, buenas tardes, hoy vamos a iniciar con el último tema del curso, el último tema del curso, el último, el variado de continua, el que está ya creando el procesamiento ambiental es la transformada de la plaza, la clase de hoy es un aspecto bastante teórico pero muy importante porque es lo que hace más diferente la transformada de la plaza de la transformada de la plaza, entonces la mayor parte de la visión es de analizar regiones de convergencia, ¿qué significa la plaza? Bien, desde una perspectiva simplista, la transformada de la plaza es tomar la transformada de corriente y tomar al término j omega, que va a ser nuestra frecuencia real, le vamos a decir que es un foto, y vamos a reemplazarlo por una variable s, ustedes vieron esto en ocasiones diferenciales, donde s en realidad es un número complejo, que tiene su parte real, que vamos a llamar siglo, y su parte imaginaria que es la omega real, en principio, entonces a esto casi le vamos a llamar frecuencia, bueno a ese le vamos a llamar el plano de frecuencia complejo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Vamos aquí a dar cuatro botas, y ahorita me pongo a dibujar bastantes cosas. La transformada de Fourier ya lo vimos y se definió como un entrecario menos infinito infinito de la función que debemos transformar, multiplicado todavía a la menos j omega que este menos viene del producto interno de dos funciones donde la primera función, que es la función de la base, que la tenemos que conjugar en series de definidas, pero después hicimos todo algo, un entrecrito y un entrecrito y un entrecrito. Bien, vamos a hacer el simple en el plazo de j omega por a, de j omega, aquí lo vamos a reemplazar por s, si uno uno, buscar j omega, reemplazar por s, y a esto lo vamos a llamar entonces transformada de la plaza, por lo menos esto va a ser la mitad de la transformada de la plaza y esto vamos a ver por qué. Ok, s otra vez va a ser igual a sigma más o menos omega. Esta transformación a este plazo integral la vamos a denominar con una L caligráfica, la transformada de la plaza de x de t va a ser igual a x de s y las relaciones entre los dominios del plano complejo s y el plano temporal las vamos a reemplazar igual, el plano de la frecuencia compleja en un círculo relleno y el dominio temporal en un círculo nada más. Ok, que si el contexto no deja ver muy claro de que transformada estamos hablando, podemos ponerle la L caligráfica sobre el símbolo de relación, pero usualmente por contexto vamos a saber aquí si la L, que esto es la plaza y esto es el dominio temporal. Bien, vamos a ver, entonces si lo que hicimos fue nada más reemplazar s por x omega y nosotros tenemos la transformada de la plaza que es una función, y cuando nosotros tomemos la transformada de la plaza hacemos s igual a x omega, eso va a ser igual a la transformada de Fourier que es la función. Ok, que les acabo de decir, esto es prácticamente un caso particular, de forma que la transformada de Fourier es un caso particular que es la transformada de la plaza. No es de todo cierto lo que les estoy diciendo, pero lo que necesitamos de un poco más que lo vamos a ver hoy para ver dónde están las diferencias. Ok. Bien. Por otro lado, cuando sabemos la transformada de la plaza de esta función que vamos a denotar con x de s, ese es lo mismo que sigma más j omega, esto es igual a la integral de el infinito 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 de esta función por e a la menos st es lo que es la transformada de la plaza. Ok. Ese es sigma más j omega. Ok. Este exponencial lo podemos partir en dos, e a la menos sigma t y e a la menos j omega t. Donde aquí estos términos, que aquí vamos a cerrar los paréntesis, vean que los podemos agrupar. Y esto que me queda aquí es exactamente la definición de la transformada de Fourier. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La transformada de la plaza de una función es exactamente lo mismo que la transformada de Fourier, de esa función multiplicada por e a la menos sigma t. Ok. Y es aquí donde quiero contarles un poco de historia. Bueno, Hewissel quería analizar sistemas inestables. En la clase pasada terminamos con que un sistema estable tiene que cumplir que su respuesta al impulso, bueno, que vamos a denar lo que nada más es, tiene que ser absolutamente integrado. Ok. Si un sistema es inestable, entonces lo más usual es que su respuesta al impulso, bueno, no lo ha hecho, es como la de la norma de la clase pasada. Iba a ser simplemente, no iba a ser absolutamente integrado. Iba, no iba a cumplir la primera condición de él. Bien. Bien. ¿Qué se le ocurrió a él? Yo voy a trabajar con Fourier, pero no exactamente en esta función. Si nosotros teníamos una función, veamos. El área bajo la curva de este sin fin. Lo que es que le ocurrió es, ¿qué pasa si yo no transformo esta función como tal, sino esta función multiplicada por una exponencial? Ok. Un exponencial que se va haciendo cero. Entonces, el producto de armas va también a ser absolutamente integrado. O sea, la de bajo la curva del producto de armas sería esto rojo. Y el detalle es que esto es integrado. Pues si yo trabajo con la función multiplicada, podría darme un sigma t, que es lo que tenemos aquí. Y al final, le vuelvo a quitar eso porque lo había multiplicado al principio. La clase pasada vimos también lo que son funciones propias. O sea, una función que lleva el medio del sistema y sale la misma función a la salida. Eso nos funcionó con las exponenciales complejas. Pues resulta que, si, aunque no sean complejas, también tienen cierto comportamiento que se mantiene y que lo permite limitar después. Y eso es la idea de cómo manejar sistemas inestables usando la transformada de cubierta, que es así, multiplicando todo eso. Pues vamos a multiplicar por esto, si nos devolvemos, o sea, si lo hacemos así, bueno, quiero la transformada de cubierta de la función multiplicada por esta exponencial, llevo aquí uno a estos dos, llevo aquí, y a esto lo voy a llamar S. Y así llegamos a la definición de transformada de cubierta. Bien, aquí hay un detalle importante, el valor de este sigma. Ya que si yo llego aquí y multiplico por un sigma aquí, que es negativo, se me quedaría e a un número positivo por t. Esta función verde, en vez de decaer, mantiene y se crece exponencialmente. Si yo multiplico las dos, eso tiene que exponencialmente, y ahí no es absolutamente integral. ¿Estamos? Eso quiere decir que ese valor sigma va a depender si esto existe o no. Entonces, ahí es donde entra el concepto de región de convergencia. Va a ser la región de sigmas, por decirlo así, el espacio de sigmas que permite que esta multiplicación tenga una transformada cubierta que existe. ¿Ok? Bien. Esto es lo que acabo de explicar. Este es un ejemplo aquí. Lo que leemos la transformada de la plaza de una función exponencial era la menos a t por u de t. No vamos a imponer restricciones de a cero a lo completo, por esta partida de la dos. ¿Ok? Lo que sigue es este, u de t. O sea, la función es cero junto a cero. Entonces, la definición de transformada de la plaza de la plaza de menos infinito a cilito de la función, es todo esto, porque ya la función es de t y de t. A tener aquí multiplicando a u de t, esta función es cero desde menos infinito hasta cero. Por lo tanto, esta integral desde menos infinito hasta cero no aporta nada. Si uno da el cero a un infinito. ¿Ok? Tengo la exponencial. Sumamos los exponentes. Llegando a una exponencial es bastante simple. ¿Ok? Se multiplica para acá, pasa a dividir, aquí está en menos de eso. La exponencial es cero infinito y nos queda este término aquí. ¿Ok? Esto, el valor de cero es uno. Y aquí nos queda este término infinito, que es lo único que tenemos que evaluar. ¿Cómo hacemos para que este término aquí converga? ¿Ok? Vamos a ver. Supongamos que haya en su parte real, en su parte imaginario. Ya sabemos que es, que en su parte real, en su parte imaginario. ¿Ok? Entonces, e a la menos a más cero infinito. Esta suma que está aquí, tiene parte real, la parte real de a más cero infinito. Y tiene parte imaginaria, j, parte imaginaria de a más cero. ¿Ok? Esto que está aquí, no converga. Sabemos bien. Pero tiene magnitud 1. ¿Ok? Esta exponencial e a la j, cualquier cosa, tiene siempre magnitud 1. Y el ángulo. Y el ángulo, conforme me acerco infinito, eso sigue ando antes, pero no va a pasar. O sea, no va a convertir a nada. Pero, este término que está aquí, sí puede hacer que en todo lo converga. Cuando se haga cero. Aquí tengo infinito positivo. Aquí tengo infinito positivo. Tengo menos infinito. ¿Qué condiciones tiene que cumplir esta suma para que esto se haga cero? Esto tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Y cuando se cumple eso, cuando signo es mayor que menos algo. O menos la parte real de a. ¿Ok? Si esto es mayor que menos esto, siempre va a ser mayor que cero. Y por lo tanto, esto va a converger a cero. ¿Ok? Entonces, si la parte real de a más sigma es mayor que cero, pues converger a cero. Si eso es menor que cero, esto debería. ¿Ok? Y si es exactamente igual a cero, esto daría uno y me queda solo este término, pues sabemos que no es un bero. Entonces, tampoco es un bero. Entonces, por fuerza, si este término es cero, pues esto se hace cero y me queda nada más uno entre a más s. ¿Ok? Si tengo una transformada de la onda, esta función es una entre a más s. Pero, si solo si sigma es mayor que menos parte real de a. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo una enorme diferencia con la transformada curia. La transformada curia la calculábamos y listo. Una transformada de la clases, vamos a tener una ecuación, un término naturalico y una región de convergencia. ¿Ok? Las dos son estrictamente necesarias. Si yo les doy esto, nada más eso, no puedo saber de qué función me están hablando. Necesito saber esta parte. ¿Ok? Un detalle que no les comenté. Aquí tenemos la definición de esta transformada de las clases que estamos usando. Se están integrando desde menos infinito hasta infinito. Este tipo de transformadas se llaman la transformada bilateral de la clases. ¿Ok? Toda esta historia que estamos viendo, la región de convergencia, cumple para esta transformada bilateral de la clases. En control, nunca entregan que desde los elementos estén distintos, sino desde cero hasta infinitos. Pero vamos a ver por qué. Y eso es lo que se desconoce como la transformada unilateral de la clases. Bien. Entonces, otra vez, importantísimo, la transformada bilateral de la clases en dos partes. la expresión angiolaica son los términos, pues normalmente los deseos, los plantes, los deseos y una región de su emergencia ok algo que les acabo de decir vamos a ver ejemplos la transformada de Laplace de una función si yo la evalúo como 4 omega eso va a ser igual a la transformada de la realidad que se funcione eso va a ser cierto si y solo si yo tengo al eje j omega dentro de esa región de convergencia que significa eso? pero tener al eje j omega dentro de la región de convergencia significa ser a sigma igual a 0 ok sigma recuerden S es igual a sigma más 4 omega si sigma es igual a 0 S es igual a 4 omega ok, entonces cuando sigma es igual a 0 E a la 0 es 1 y me queda la transformada de su vieja ok entonces sigma es igual a 0 tiene que estar dentro de la región de convergencia para que esto que acabamos de ver aquí se cierre ok bien bien calculemos ahora la transformada de laplace de esta otra función vamos a devolverlo un poquito la función la función que acabamos de calcular es el de T igual a N la de T la sumamos asomamos con el momento que ha de real y ha de mayor que 0 ok pues en esa posición el de T se va a estar ok y vimos esto va a tener una transformada a 1 entre S mazana y el de T de convergencia sigma 2 bien vean que esto que esta aquí es absolutamente integrable entonces se fijó que esto tiene una transformada en cubier se fijó que el sigma va a estar en la versión de convergencia ahorita vamos a la definición gráfica de esta versión pero vamos a esta otra transformada X de T igual a menos P a la menos de T subida T igual a el momento que ha de real ya es mayor que 0 como se ve esa función después de 0 o 0 ah no se se ahora si vamos a la transformación con este 1 de menos T después de 0 esto debe ser 0 que es porque no lo ya no por lo que no aquí para allá ¿En cero cuánto vale? Bueno, aproximándome a cero Este al a cero es 1 2 1 1 por ahí ¿Qué? ¿Perdón? ¿Seguros? Cuando yo tengo un a positivo Dijamos, un menos ¿Qué hace? ¿Ok? ¿Conencialmente? Pues esta función no se parece para nada a esta Pero vamos a calcularlo en una relacionada de clases Igual Un integral de la función Corea es que Este Q de menos T Me permite que yo Se integre de menos infinito a cero Porque después de cero Esto se hace cero Igual Estos exponentes los puedo sumar El integral es relativamente simple Donde ahora Aquí va dando el cero Cuando aquí queda 1 Menos Esto va dando el menos infinito ¿Ok? Este menos Este menos hace más Pero me da infinito Bien, es la misma pregunta ¿Qué tengo que hacer para que este término converja? Entonces Si este término Bueno Partimos en parte real En parte imaginaria Esta cosa tiene magnitud 1 Pero no converge Tengo que forzar Que esto se haga De magnitud 0 Para que eso converge Y esto se hace De magnitud 0 Cuando ves que este término Que es menor que cero Entonces Aquí tengo algo negativo Pues infinito positivo Me da menos Infinito Y a lo menos infinito Es cero ¿Ok? Entonces Este término Converge A cero Cuando este término Es negativo Si el término Esto es positivo Esto diverge Y si el término No es igual a cero Igual Esto se hace uno Pero Esta parte de aquí No converge Si es en general Este término No converge Entonces Para que converja Yo necesito Por fuerza Este pedazo de aquí Se haga cero Entonces La expresión Devolviéndome Es esto O sea cero Y queda uno De a más cero Es exactamente Lo mismo Que teníamos allá No en crecimiento ¿Ok? Si este término También tiene Como tan formado La clase A uno Entre décimo A La diferencia Va a estar precisamente Que ahora La primera convergencia Es sigma Menor Que menos Parte real De a ¿Ok? Viendo Viendo En el plano Sigma Es solo La parte real Entonces Esto es Tengo De noteos Sigma Mayor Que menos Parte real De a Si aquí Está la parte Real De a Y Por aquí Está A Entonces Sigma Mayor De la parte Real De a Sería Esta parte Esto es La primera Función Para la segunda Función La convergencia Es menos Parte real De a Pero Hacia la izquierda ¿Estamos de acuerdo? Pues vean Que dependiendo De la región De convergencia Tenga yo Esta misma expresión Puede significar Dos funciones diferentes Eso no lo teníamos En la transformada De Fourier Si yo tengo una expresión Esa expresión Me corresponde A una función Y se acabó Lo importante Es Que Transformada De Fourier La obtengo yo Que va La transformada De la plaza De la eje De otra manera Vean Que en este caso Esta La transformada De la plaza De este término Con esta Región de convergencia Si tiene Transformada De Fourier Porque aquí Estoy incluyendo El eje Jω Dentro De la región De convergencia En este caso No existe Transformada De Fourier Porque estoy Excluyendo El eje Jω De la región De convergencia ¿Estamos de acuerdo? O sea Es Una función De este tipo Podría tener Transformada De Fourier Si yo elijo A negativo Para que esto Queda de este lado Entonces queda Una región Izquierda Pero Menos parte Real de A Quedaría Del lado positivo Y así incluiría Jω Y así Podría tener Entonces Transformada De Fourier Ok Pero en este caso Esta pierda La transformada De Fourier Porque la parte Real De este lado Queda solo Se incluiría De Fourier De Fourier Bien Entonces Eso es lo fundamental En esta transformada De la plaza bilateral La misma expresión Algebraica No es suficiente Para Obtener Una fusión En el tiempo Yo necesito También conocer Quien era La ruta De fecha Bien Hagamos Mucho gentil Quiero encontrar La transformada De la plaza De esa función Yo sé que A Y B Son reales Ok Tengo un exponencial Tengo que Más Un exponencial Por lo que Esto recuerda Suscríbete ¿Qué? Los demotivados El cosero Lo puedo expresar Con exponentes Y esto Por eso Aquí Menos Uno Aquí Estudamos En menos Sería Más Entonces Menos Uno Menos J A Combinado Con esto Y Menos Uno Más J A De esta Otra Primera ¿Sí? La transformada De la plaza Va a ser Toda esta función Multiplicada Por la Otra T Y Más La integral De una suma Lo mismo Que la suma De las integrales Entonces Puedo Parquear Esto Tres Integrales De la plaza De la plaza Es una exponencial Y nos va a poder La plaza Este Bien Que me ven Que tengo Un número Aquí La constante Esta va a ser Completa Bien Esos tres términos Ya los vimos O sea Los dos ejemplos Anteriormente Nos Decimos De eso Entonces El primer término Este Lo veo Vamos a hacer Aquí V En serie Nuevos Vamos a ver Este medio Que está por aquí Desde un medio Que no lo puedo olvidar Esto lo puedo sacar De la integral Para que quede La suma De la plaza Corriente Aquí dice Que este Es el término Completa Es el término Más ese Y en el otro Término Tenía El signo De este término Cambiado Cambiado Ahora Las regiones De convergencia Que es lo que más Me interesa ver Aquí Están denominadas Por la parte Real Dijimos B de lo real Y A de lo real Pues esta parte No aporta La parte real Solo el 1 Aporta la parte real Entonces Estos términos Tienen como Región de convergencia Sigma mayor que Menos 1 ¿Ok? Y este término Sigma mayor que Menos B ¿Ok? Entonces ¿Cómo va a estar Región de convergencia? Las 3 Tienen que converger Si alguna De las 3 Uno diverge Todo diverge Pero si las 3 Tienen que converger Fíjamos En el primer caso Fíjamos Ahí está En el 1 Entonces Ahí está La región de convergencia De los 2 Últimos términos Si el segundo término Está por acá Se volverá por acá Entonces va a haber Una pequeña bandita Por aquí Entre los B y 1 Donde Donde no converge Esta Ante el otro Sí Pero donde no converge Esta es suficiente Para avanzar La convergencia Entonces Sería a partir De 1 Digamos Que eso Converge El máximo Entre menos 1 Y menos B Entonces Esa es la La primera De la primera Ok Entonces Sabiendo eso Aquí simplemente La fecha Intenta que ahora Hay que Complicar Todo Y Listo Eso Llegamos Entonces A la transformada La tabla La secundación Eso Se los dejo A la tarde Bien Vamos a ver Si yo tengo Una función racional Son a la visión De los peritónicos Nosotros sabemos Que si este es De orden M Yo lo puedo expresar En un pueblo De ejércitos De primer orden Y esto lo puedo Descomponer En fracciones espaciales Si yo puedo Descomponer En fracciones espaciales Que voy a llegar A expresiones Como esta De aquí O sea Una suma De términos De este tipo Ya sabemos Que estos términos Me producen Misiones exponenciales Entonces Cuando yo tengo XDS De forma racional De esta forma La final En el tiempo Va a ser siempre Una combinación De unas exponenciales Reales o complejas Y la Con las complejas Combinadas Por generaciones Y los senos Ok Pero entonces De aquí Viene Esa filosofía Vamos a ver Esto Cuando veamos La transformada Inversa La semana Enra Y Esta misma Semana Esta semana Cuando veamos La transformada Inversa Ahí vamos A tirar Esto Bien Como mi plama Convergencia Es bastante Porque Con el plama Convergencia Es bastante Importante Porque ahí Vengo Donde está La relación De convergencia Es Bastante Suave Y especial En control Los que van a empezar A representar Las expresiones Alge-raídas De polos Y cerros Para expresiones De este tipo Razonadas Integrano De polos Y cerros Que es eso A los polos Vamos a marcar Con cruces Con X Y a los cerros Y un cerro Y aquí entonces Digamos Vean Que yo puedo ver Excepto Por una constante ¿Dónde está todo? O sea Si aquí Con este plano Aquí yo estoy viendo A 1 entre S más A ¿Por qué? Porque aquí tengo Un polo De menos A Que sería S menos Menos A Eso es lo mismo Que S más A Entonces aquí estoy viendo 1 entre S más A Para una Región de convergencia Derecha ¿Ok? Aquí tengo El ejemplo anterior Tengo un Un polo De menos B Otro polo En menos 1 Más J A En su conjurado Y un cerro En menos 1 ¿Ok? Ese es el Segundo ejemplo Que vimos Y yo de aquí Pues Calcular fácilmente Si hasta Por una constante Que les digo La expresión Esa constante Si uno la necesita La pone al lado Integral Unica Igual ¿Ok? Eso también Cuando veamos La transformada Inversa Vamos a ver Como más De ya Pero en todo caso A partir de ahora Nos vamos a acostumbrar A trabajar así Vamos a ver Si el que te debe ser Relacional Entonces yo voy a saber Tengo un polo En arriba Que lo puedo Factorizar El número Vienen en ceros Y El denominador Lo puedo también Factorizar En el número De De Polos ¿Ok? Digamos Lo siguiente Para el caso Que digamos Tengo un Cero De primer orden Arriba Y Dos polos Y Abajo Y Y Y Y Y Y Y Y Vean que si yo, imaginemos un S puramente real, si yo hago entender ese infinito real, ¿a cuanto converge eso? Estos términos nos hacen despreciables, con respecto a infinito, nos van a quedar S entre S a tu lado, queda una empresa, límite cuando S tiene infinito, una empresa ¿cuál es? Entonces cuando el orden N es menor, el orden D, yo voy a decir que aún así yo tengo un cero infinito, y el orden de ese cero va a ser la diferencia de estos índices, o sea, aquí sería 2 menos 1 es un cero del primer orden en el infinito, ¿ok? Y se encuentran lo contrario, si yo tuviera esto en el denominador y esto en el denominador, pasa lo mismo Cuando yo hago entender ese infinito, me da infinito, ¿ok? Si esto tiene infinito de esta forma, también me va a quedar S al cuadrado entre S, que es S, si yo hago entender ese infinito, la infinito. Pues yo aquí lo que voy a decir, aunque tenga más ceros que polos, que también tengo un segundo polo de orden 1 y infinito. Esto es un principio que dice entonces que toda función nacional tiene exactamente el mismo número de polos que de ceros, ¿ok? Los que parten, ya sea que parten por los que parten ceros, van a estar en el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, casi siempre a estos que aparezcan aquí en la expresión explícitamente, los vamos a llamar los polos o los ceros explícitos, o incluso los polos o los ceros triviales. Esas son las dos expresiones en las que ustedes van a ver eso. Hay situaciones donde estos ceros y polos y infinitos tienen sus problemas, digamos. Bien. Entonces, vamos aquí a intentar analizar algo. La región de convergencia de la transformada de Laplace va a contener a todos los puntos del plano S completo, donde esta transformada existe. ¿Ok? La transformada incluye el de X de T por E a la menos sigma T que existe. ¿Ok? La primera condición de Yclem es que para que esta transformada exista sin problemas, esto tiene que ser absolutamente integral. ¿Ok? Si, sigma es real, T es real. Entonces, E a la menos sigma T va a ser siempre positivo. ¿Ok? Por ejemplo, la funcionalmente se hace negativo. Entonces, esto es siempre positivo, el valor absoluto de todo este producto. Como esto es positivo, lo puedo sacar y me queda de esa forma. Bien. Vean que esta integral, la variable de integración es T. Entonces, esto está calculando el área bajo la curva de una determinada función. Y el valor de esto va a depender únicamente de sigma. No depende de T. Es la variable que estoy usando desde menos infinito hasta infinito. O sea, este producto de aquí es un trazo de una curva y el área bajo esa curva solo va a depender de todos los metal de aquí de sigma. ¿Ok? Sigma es la parte real de esto. Entonces, para que esta condición se cumpla o no se cumpla, lo que va a determinar es la parte real de eso, nada más. ¿Ok? Hasta ahora, nos había dado en estas regiones de convergencia como una especie de bandas verticales. ¿Ok? Con esto que les estoy diciendo, estoy generalizando eso. O sea, siempre las regiones de convergencia en la plaza me van a aparecer en forma de bandas verticales. ¿Ok? Ya sea semiplanos o ya sea incluso bandas como vamos a ver en un momento. Bien. Ahora, en la región de convergencia la fusión converge. O sea, en una región de convergencia no es posible que algo se haga infinito. Pues una región de convergencia nunca va a poder tener polos. De hecho, como aquí, aquí tengo el polo del puro borde. El polo no está ahí en... Pueden haber polos aquí porque pues aquí no convergen. Pero en la región de convergencia como tal, no pueden haber polos. Están los polos en otro lugar. Pues ahí tengo la región de convergencia. De hecho, los polos siempre van a ser, en la formada de altas, de funciones racionales, los que permitan, donde debería ser donde termina una región de convergencia. ¿Ok? Por eso es que es práctico usar los planos de polos sinceros. Ok, bien. De una vez es todo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar, cuando tengo la función de ciertas características, cómo va a tener que ser su región de convergencia. Pues el primer caso es el más sencillo. Que es cuando tengo una función de duración infinita. Si yo tengo una función de ese tipo, la integral va a pasar por aquí. La función de la curva, va a haber oculto de eso, va a existir. ¿Cierto? Así como está, sin hacerle nada. Esto tiene área de otra curva. En principio me está diciendo. Bueno, si esta función es absolutamente integral, que sigma y todo cero tienen que estar en la función de convergencia. ¿Ok? Así? Así, intuitivamente. Vean que yo puedo empezar a multiplicar esto por exponenciales. Hacia un lado, o hacia el otro. Y esto se va a distorsionar, pero siempre va a ser el principio y el final. Pues el área bajo la curva de eso, tan distorsionado como yo lo quiera hacer, multiplicándolo por estos exponenciales que dirían sigma t, siempre va a existir. Entonces desde ahí ya intuitivamente uno empieza a ver que si yo tengo una función finita, en realidad la función de convergencia debe ser todo el plano. Porque todos los sigmas van a permitir que eso sea absolutamente integral. Ahora, vamos a recorrer un poco más. Ok. Entonces partamos del hecho de que yo tengo una función, que puede ser diferente de cero en el intervalo de t1 a t2, como está allá, y cero en el resto. Bien. Asumamos que esa función es absolutamente integral, que se conoce nada raro de ese infinito en un punto por ahí, o algo así. Si esto es absolutamente integrable, entonces esto es lo mismo que decir que sigma igual a cero está en la función de convergencia. Ok. Vean que esta es la manera de probar, donde, o que sigma está en la función de convergencia, si esto es absolutamente integral, o si esta integral existe, por decirlo así. Y esta es la misma integral, usando sigma igual a cero. Si sigma igual a cero, entonces esa parece que ya está entregado, que sabemos que existe. Entonces, cuota omega va a estar en la función de convergencia. Bien. Si sigma mayor que cero, entonces, ¿cómo se ve esta forma, si sigma mayor que cero? Cero. 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 Ahora vamos a pasar por uno. Cero. Si el sigma es un valor absoluto muy grande, decrece bastante rápido, si no es tan grande, si es muy, muy pequeño, escasa bastante. Ok. Pero en todo caso, decrece. Entonces, cuando yo multiplique ese, a la que nos sigo ante por esta función, donde obtengo el mayor valor de... ¿Dónde obtengo el mayor valor de E a la mucigma de T1 o T2? T1 Entonces vamos a ver Si este sigma de T va a variar entre T1 y T2 Yo sé que este valor que tengo aquí va a ser siempre menor Que el valor que tengo en T1 ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que toda esta integral va a ser siempre menor o igual Saco esto, pero con T1 ¿Ok? Y me queda esta integral de aquí Esta integral de aquí, yo la estoy asumiendo Esa integral, con esta función es absolutamente integral O sea, esta cosa de aquí yo sé que me da un número finito Entonces Que esto también sea integral me va a perder solo que esta cosa sea finito Y en realidad esto es finito siempre ¿Por qué? T1 es un valor constante Y este sigma de por acá Y cualquier valor que yo le dé a sigma Hace que esto den un dolor Y por lo tanto, todos los sigmas positivos Van a estar en la resolución de convergencia Entonces para esto, la resolución de convergencia 4 megas va porque la resolución es absolutamente integral Acabamos de probar Para todos los sigmas mayor que sea Existe la transformada de la plaza Convergencia ¿Por qué se puede sacar ahí? Vean, a los alfa T con términos, digamos Porque vea que Que es la sigma T Todas aquellas curvas que están por allá ¿Cuándo es esto máximo? Solo es esto En T1 ¿Ok? Pues toda esta integral Si usted está multiplicando por aquí Que debe ser así pequeño En vez de multiplicar por algo que es así pequeño Lo multiplicamos como una constante La más grande que tenga ahí Entonces esa integral va a ser siempre Menor que esto aquí con T1 Fijo Usted puede sacar 2 Y ya está Bien Agármame la vuelta a la historia Si sigmas menor que 0 Si sigmas menor que 0 Tenemos eso mismo Pero Ahora otra vez ¿Ok? Esto es con sigma No Es igual Si tengo T1 Pues ya tengo T2 Es igual Está integral Va a ser siempre Menor o igual Que extraer el valor máximo De esta función acá De este 2 ¿Ok? Todo está ahí Y me da Todo eso Vean que todo esto no lo puedo hacer Porque todo es positivo Hay más negativos Que no sean ningún problema Es pulsando valor El valor absoluto De estas nociones Sintro positivos No va a cambiar nada El signo Para causar Estrabajo Entonces aquí La misma historia En esta integral De por acá Como ya es única La función Es absolutamente integrada Entonces sé que esto Van a dar un valor Definito Y esta constante Está aquí Como yo me doy un sigma Concreto El T2 Es un valor concreto Esto también Es una constante Por lo tanto Eso es finito Por lo tanto Existe para todo sigma Que yo me doy ¿Ok? Entonces todo sigma Menor que es algo Que puede ser La función de su vida En otras palabras Si tengo una función Que es finita Es decir Es cero Hasta un cierto punto Debe ir a ser cero Y a partir de ciertos puntos Yo sé que esto Va a ser cero Y además Es absolutamente integrado De esa función Entonces todo el plano S Va a estar En su conjunto De la función ¿Ok? Vamos a ver Acabamos de hacer Una demostración Matemáticamente confiable Hagamos este ejemplo Donde tengo una función Que es E a la menos a t El que es cero A un valor t Y cero En cualquier otro caso O sea Si tuviéramos ahí Un a real Esa función Llamémosla como así Y a la menos a t Por u de t Por u de t Por u de t Por u de t Es lo mismo que está ahí Pero esto conoces Entonces esto Digamos que A fuera Pues seguimos El real Entonces Seguimos ¿Estamos de acuerdo? Una función De duración finita La problemática La transformada A la parte de eso Ok Integral de cero a t Función E a la menos s a t Aquí sumamos Los exponentes Me queda 1 entre s más a No va a tener 1 menos e a la menos S más a t ¿Qué es esto que tenemos aquí? 1 entre s más a Pareciera un polvo, ¿no? No acabamos de decir Que la misma convergencia Era polvo Y acabamos de decir Que con una onda Que funciona De duración finita La convergencia Es todo el plano Entonces ¿Qué es esto? No tiene sentido ¿Qué es lo que tenemos? La demostración Que estamos Haciendo Las cálculas Que estamos Haciendo ¿Cómo resuelve Uno Esa paradoza? Segundo Todo el plano Tiene que estar Hacemos la primera Función silla Pero con la trivial Y sin silla Para calcular La transformada De la plaza Y vamos a ver Un polvo Medio plano De convergencia Detalle está En esta segunda parte ¿Qué pasa aquí Cuando s es igual A Menos a Que es donde está el polvo? E a la menos a Se hace cero E a la cero Uno Uno menos uno Cero Entonces tenemos Un cero entre cero ¿Ok? ¿Cómo resolvemos eso? Dos formas Una Podemos hacer La serie De 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 Ahora pasamos lo que está pasando exactamente En menos a Entonces derivamos de lo que está arriba Y derivamos de lo que está abajo Y haciendo esto La derivada es 1 Me queda de la parte exponencial Me queda entonces e a la menos at Por e a la menos st Ok Cuando e se entiende A menos a Esto me va a quedar bien que es e a la cero Es 1 por t Me da t Eso no es infinito Si esto fuera un punto Esto me debería dar que ahí sea infinito la función Entonces ¿Cómo se llamaban estos tipos de singularidades? Removible Esto es una singularidad removible Aparenta estar ahí pero en realidad no está Ok El único punto extraño aquí era este Pero mostrarles Que ahí la función si convergen en valor t Entonces no hay problema Siempre sigue siendo todo de plano Porque ya no es Para que lo convergen es Ok Lo que vimos Funciona en su duración Vamos a eliminar Vamos a eliminar Esa borrera que tenemos de este lado Y vamos a dejar que esta función Estaba ya sea infinita Ok Esto es lo que vamos a llamar una función derecha Ok O una función apretada por la izquierda Apretada por la izquierda A la izquierda Es donde está el límite O derecha Simplemente A la derecha Va a ser límite Bien Entonces igual Vamos a asumir Que hay un determinado sigma cero No sabemos exactamente quién es Pero vamos a asumir Que en el plano S En el plano S En el plano S Hay un sigma cero No sé quién es Pero vamos a asumir Que existe ese sigma cero En el que ya la función convergen Eso que querría decir Que el integral Que el valor absoluto De la izquierda Que podría dar Un sigma cero 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 Eso es finito Ok Esta es la suposición A partir de la cual Yo voy a generar La siguiente demostración Ok Si esta función es derecha La función es cero Desde menos infinito Hasta el primer punto T1 Ok Entonces desde menos infinito Hasta T1 Es cero La integral no va a aportar nada Tiene cero a arriba A la curva Entonces a partir de T1 Es infinito Es que puede integrar Ok Aquí viene el grupo Yo puedo multiplicar Esto por 1 Ok Y nada va a pasar Ese 1 lo voy a expresar De la forma E a la Sigma 1 Menos Sigma 1 Todo eso Multiplicado Ok Vamos a ver Para qué estoy haciendo eso Para todo Sigma 1 Mayor que cero O sea Cualquier sigma 1 Que yo elija por aquí Mayor que sigma cero Esta expresión que está aquí Que es la menos sigma 1 De T Va a ser lo mismo que E a la menos sigma 1 De T Aquí vean que estoy poniendo Le gama Sigma cero de T Y aquí a la más Sigma cero de T O sea No estoy poniéndole nada Eso es E a la cero Eso es un Un truco nada más O sea Lo que estoy poniendo aquí Se lo estoy quitando aquí ¿Para qué estoy haciendo eso? Vamos a ver Lo mismo Sigma cero Perdón Sigma 1 de T Menos sigma cero de T Esta cuestión es Positiva Porque le estoy diciendo Sigma 1 de T Sigma 1 es mayor Que sigma cero Entonces Sigma 1 Sigma sub 1 Menos sigma sub cero Esto es un número positivo Entonces ¿Cómo se ven las copas? E a la menos Esa cosa De T Y A la que Menos Sigma sub 1 Menos sigma sub cero De T ¿Cómo se ve esto? Esto es mayor que cero ¿Que crezco o crezco? ¿Que crezco? ¿Ok? Y ahí para Cualquier parque Ustedes escogen Si ustedes podamos Más grande Pues entonces Váganos más rápidos Y No le damos A la vez que están dando Para que se nos guste En todo caso Puedes pasen por 1 Bien ¿Cuándo se obtiene El valor máximo De T 1 Hacia más infinito ¿Cuándo obtienen Ustedes El valor máximo De esa función? ¿Pero 1? ¿Ok? De aquí en adelante El valor máximo Lo tiene en T 1 Pues vamos a hacer El mismo Truco que usamos antes Esto Es como máximo Que el valor De valor De T 1 Es una constante Lo puedo sacar Esto que está aquí Es la suposición De la que partimos O sea Yo sé Que esto Me da un 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 ¿Ok? Para cualquier signo Que yo me dé Esto va a ser Un valor finito Te uno Es un valor finito Si es que Esto es un valor finito Por lo tanto Esto va a ser Mayor que esto Va a ser finito ¿Qué acabo de decir? Aquí Lo que acabo de mostrar Es que si yo tengo Una función derecha Entonces Si yo conozco Que en algún Sigma 0 Está una región De convergencia Por fuerza De ahí Hacia la derecha Tiene que Converger también ¿Ok? Si tengo Una función Infinita O total Todo el plano De convergencia Es la función De convergencia Si tengo Una función Derecha O sea A partir de un T1 Adelante Este converge Entonces Va a haber Algún Sigma A partir Del cual Existe la Alejandra De convergencia De hecho Vean Que ya nos Podemos Comer esto Antes Cuando Demostramos Esta función Era la Menos At Por U Es una Función Derecha U De T O sea Yo llevo Hacia 0 Y de 0 En adelante Esa función C A Que no Tiene la Región De convergencia Sigma Mayor Que menos Para Real De A Es un Plano De 8 O sea Consistente Con A De Llega Bien Bien Nos queda Un último Caso Es ver La Región Convergencia De una Función Izquierda Que Si Lo contaron Lo que Vamos De Ver Hacerla Función A partir De un tiempo De dos Va a ser Siempre 0 Pero Que debería Ser Menos Infinito No Necesariamente Es así 0 Ok La Demostración Va a ser El dual Exacto De lo que Vamos a hacer Voy a partir También del hecho De que la función Es absolutamente Integrable Con un sigma 0 O sea Que ese Sigma 0 Va a estar En la región De convergencia Eso es algo Que Voy a asumir Yo conozco Algunos sigma 0 Sobre la función Cooper Bien Ahora Vemos Vamos a tomar Un sigma 2 Que va a ser Menor Que ese sigma 0 Ok Voy a usar El mismo Truco Que tenía antes Desde menos infinito Hasta que dos De tener nada De la función Se hace Eso va a ser Lo mismo Que Tomar aquí Menos sigma 0 Ok Aquí Me está Menos sigma 0 Aquí ya tengo Más sigma 0 Ok Entonces Esto con esto Se hace uno Y aquí me queda Sigma 0 Menos sigma 2 Ok Vean que Sigma 0 Menos sigma 2 Es siempre positivo Ok Es P A la sigma 0 Menos sigma 2 Ok Esto es siempre positivo Entonces como se ve A la sigma O el 0 Menos sigma 2 De este Es positivo Crescientes Entendiendo de cuánto es Esa diferencia De una forma Y entonces otra vez Aquí en un t2 Es que cada uno de los términos Va a tener su valor máximo Ok Entonces el valor máximo De esto es para donde T2 Tengo el 2 Tengo el 2 Lo puedo sacar Sabemos que aquí Convergencias Que es un número finito Para cualquier sigma Los que yo me dé Esto va a ser también Un valor finito El t2 también es finito Así que esto es finito Como otras palabras Si yo tengo una señal izquierda Por fuerza Su referencia Convergencias Va a tener que ser Un semiplano izquierdo Entonces otra vez Si tengo una función Infinita Si tengo convergencias Por otro plano Si tengo una función Derecha Va a tener un semiplano Derecho Convergencias Si tengo una función Izquierda Va a tener Como región de convergencias Una función izquierda Me falta Un único caso Y es la señal bilateral La señal bilateral Es una que no está Acordada por ningún lado O sea Se hace infinito Hacia los dos lados Bueno No se hace infinito En infinito Se extiende Hacia los dos infinitos Izquierda y derecha Por ejemplo Esto es una señal bilateral Para finalizar esto Lo que vamos a hacer es algo Relativo A menos de infinito A transformar la plata A hacer la integral De menos infinito Hasta infinito De esto Por ella La luz es t Pero esa integral De la forma Esa desde los infinitos Está cero Más La integral de la izquierda Está más infinito Eso es lo que vamos a hacer Eso lo vamos a representar En la primera función Aquí Más Nuestra función Está ahorita Es muy meditada ¿Qué? ¿Cómo es la región de convergencia De esta función? Es una función izquierda Nosotros sabemos Que eso va a ser En plan izquierdo ¿Sí? Esto también Tiene que converger ¿Cómo la región de convergencia De esto? En plan derecho La suma de ambas Tiene que converger Con de De ambas Pues que es un verbo O sea Solo en esta banda De aquí Las dos convergen Y esta banda Que está aquí Es la inicial De la convergencia Por supuesto Si tenemos un caso En el que Este sigma 2 Digamos Está de este lado O sea La suma Está corrida para acá Que no hay imperfección Entonces No existe La transformada De la plaza Intuitivamente ¿Qué es eso? Recuerden Que la transformada De la plaza No es otra cosa Que la transformada De este un hierro De una función A la que la Ponderamos Con una exponencial O sea Lo multiplicamos Para hacerla A que ahorita Muy integramos Así que ¿Cómo que está Detrás de esto? Entonces Si yo tengo Una función Como esta Yo siempre Voy a poder Integrar En algunas Conenciales Que al multiplicar Por esta Por esta función Que decrece A una sigla Esta función Sigue decreciendo ¿Verdad? O sea Esta decrece Muy rápido Entonces Yo la multiplico Por una Conencial Que no decrece Tan rápido Que no crezca Tan rápido No tiene Al multiplicarla Siempre sigue Decreciendo Eso es lo que Significa La convergencia Los sigmas Por los que Yo puedo Multiplicar esto De tal modo Que el área Bajo Esta curva Siempre sea De hecho Que el área Bajo el valor Absoluto De esta curva Siempre existe Pero si yo Tengo algo Muy mal cortado Como esto No hay nada Que hacer Si yo multiplico Por una Exponencial Aquí Esto va a Crecer El área Bajo Y la integrada Bajo Esta curva De la Cienfinita Aunque yo Logre hacer Que este lado Converca Y si yo Multiplico Por una Exponencial Que haga Que este lado Converca El exponencial De este lado Va a hacer Que esto De ver Las funciones De este tipo Que se hacen A su infinito Por los dos lados Hasta ahí Llegamos Eso no Tiene Transformada La paz ¿Ok? Cuando tengamos Eso Vamos a llegar A la intersección De los vacíos ¿Ok? Bien Entonces el resumen Una señal Finita Nos va a El plano Completo Como región De convergencia Una señal Derecha Tendrán Como región De convergencia Una señal Izquierda Tendrá En el plano Izquierdo Como región De convergencia Y una señal Binateral Tendrá Una banda Como región De convergencia ¿Ok? Damos un tiempo Esta es una Una función Para tanto Que dejada En esta Estima De convergencia Pues bueno Excepto Por una constante De normalización Que agregada De la Bácula Curva Sea Uno Se da La destrucción De la presión ¿Cómo se ve Esa curva? Asomamos Para poder Platicar Que A Es positivo ¿Cómo se ve Si T es mayor Que cero Entonces esto Es lo mismo que T O sea E a la A T No mayor Que cero ¿Cómo se ve Es decir? Es decir Si T es menor Que cero Entonces Por lo menos Absoluto Lo mismo Que menos T Entonces Sería E a la A T No se ve Entonces Para lo menos Y si A es menor Que cero Que cero Que cero Vamos a revisar Vamos a revisar Bien Para calcular Esto Lo más fácil Es partir La función En dos Pedazos El pedazo Positivo Que es la A menos A T Por U De T Y E a la Más A T Un Menos T Ya Las dos Las resolvimos En ejercicios Anteriores Prácticamente E a la A T Por U De T Es 1 3S Más A Más E a la A T Por U De menos T En S 9 Menos T En todos Los cambios De signos Y cosas Vamos a ver Que esto Es menos 1 3S Más A La región De convergencia Sería Sigma Menor Que A Ok Pues Con A Positivo Como lo tenemos Allá Dice La región De convergencia Va a ser Sigma Menor Que Menos A Si A Es positivo Entonces Menos A Va a estar Por acá Menor Que A La segunda Práctica Si Está Por acá Esta Sería La región De convergencia Si A Es Negativo Resultamos En problemas Porque Menos A Si A Es negativo Va a ser Un número Positivo Que va a Converger De aquí Para allá Y para El otro Caso Converger De aquí Para acá Entonces La intersección De estos dos Planos No va a Nada Estamos en este Caso Esta función Es gratis Y ahí No convergen Ok Entonces Para que Esto tenga Región De convergencia Tiene que ser Una función Tienda 0 A ambos lados O por lo menos A alguno De los dos lados Bien Si es mayor Que 0 Entonces Lo que tenemos que hacer Es integrar A ambos lados Pero sumar A ambos lados Vamos a llegar A esta Esto es Por la inmediabilidad Vamos a llegar A un punto de Después A un punto de Dejeros Bien Cuando tengamos XDS Cuando veamos Sistemas lineales Vamos a ver Porque es Que XDS En la mayoría De los sistemas Físicos Normales Emocionales Nos va De siempre Racionar En sentidos Eléctricos Sistemas de Mártir Como en el Sistemas Turres Hortes Y etcétera De ese tipo de cosas Siempre Nos va Racionar Entonces Los polos Van a Delimitar Las regiones De convergencia Por ejemplo Digamos que tenemos Estos tres polos Y la nueces Con esto Yo puedo decir Hay tres funciones Que pueden corresponder A este plano A este plano De grano De polos Sistemas Ok Poder una función Derecha Una función Bid Que está Bilateral Y una función Izquierda Ok Donde vean que Los polos Te limitan Las posibles regiones Entonces Si yo Escojo esa Voy a Transformar Cada polo En los polos Con Funciones Puedes ver Pero esto De sumar De limitar Es Que función Es Como yo Solo La derecha La izquierda Y eso Cuando veamos Sistemas Dependiendo de Estabilidad Causalidad O que andemos Buscando Para nuestro sistema Eso va a Determinar Que Que región De convergencia Es la que Necesitamos Ok Ya lo coneste Y si No Como en la región De convergencia Todo convergen Que no puede Haber Los militos Por lo tanto Aquí no va a haber Una cruz Metida Dime Esa Ok O sea Lo que pasaría Es eso En esa cruz Termina La región De convergencia Ok Si vemos Que de ahí Para allá Vamos Hasta este polo Puede llegar Por 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 ¿ Si? Bien En todo El análisis Anterior Que hemos hecho Y en todo Valor que se va a Soge Desaparecer Su análisis Se parte del Hecho de que X de T Es de orden Exponencial ¿Qué significa Eso? Que es una función Que yo puedo Aplastar A multiplicarla Como otra Exponencial Ok Hay funciones Que crecen Más rápido De que una Exponencial Pero yo no puedo Encontrar Ninguna Exponencial Tal que Si yo no Lo multiplico Será cierto Como La función Gamma Es la generalización Continua De la Fatoria Esa cosa Crece Mucho más rápido Que una Exponencial Ustedes la pueden Multiplicar A la menos Lo que quieras Y esa cosa Siempre Le van a Desconciar Entonces Para que Todo esto Funcione Vean que El truco Fue ese Aplastar La función O sea Cuando tenemos Aquí este detalle De que Multiplicamos Cuando Estamos Multiplicando Por este Adorno Sigma T El truco Es Que esta cosa Que tal vez No converja La estamos Aplastando Con esta Para que Converja Pero si no Podemos hacer eso Entonces No hay Transformada De la clase Ok La forma Matemática De decir Es esta Siempre Yo voy a Poder Encontrar Un sigma De tal Que El valor Suelto Que esta Posible Va a ser Menor Que este Ok ¿Va a Contar Que por Acá Un sigma Ok Si no No existe Transformada A la clase Bien Entonces Nos vemos En un minuto Vamos 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 Gracias.